Bueno, vamos a seguir un poco con lo que estábamos hablando, que es que ya hemos hablado sobre el tema de la gente que piensa que no funciona la psicología, por así decirlo, pero por otra parte hay también gente que a lo mejor va a un psicólogo y se avergüenza de ello. Entonces me gustaría saber qué le dices tú cuando alguien así va a tu consulta o qué le diría a ese tipo de gente en general. Normalmente aquí hay varias cosas conectadas, pero bueno, el tema de avergonzarse o no ir a terapia, esto lo comenté en las mejoras que hubo, comenté por encima, pero realmente es que si tú tienes una vida privada, es normal y natural que la gente sea recelosa de su vida privada. Entonces, si vas a terapia no tienes tampoco por qué contárselo a todo el mundo. Yo puedo entender que de cierta vergüenza porque la psicología no está normalizada, que hace tiempo cuando me abrí Instagram dije, voy a hacer un plan que el plan sea normalizar la psicología y todo el mundo, sí, te sigo, es normalizar la psicología. Al final ha ido cayendo muchísima gente que me seguía al principio y que ahora no. Pero claro, normalizar la psicología es que nadie tenga vergüenza de decir que va al psicólogo. Al final es una decisión propia y personal si quieres decir que vas o si no quieres decir que vas, pero igual que al psicólogo, al nutricionista, al fisio, al médico, al ginecólogo, es decir, es una cuestión de tuya, de tu vida, como si quieres decir si tienes pareja, si tu hermano o tu hermana, tu padre o tu madre, tu tío o tu tía, es tu vida. Entonces, si sientes que te está haciendo bien y que puedes ayudar a otra gente, normalizando, diciendo que has ido y que te ha ido bien, perfecto. Lo que sucede muchas veces es que hay gente que va y no le sirve de nada. O que a lo mejor nota el efecto a corto plazo, pero a la larga no siente que haya tenido efecto porque entra otra vez en la misma rueda y no tiene herramientas o la ha olvidado y entonces lo recomendable sería que volviese. Entonces, está tan mal decir que la psicología no sirve para nada como ir diciendo por ahí que vas a terapia solo porque hay que normalizarla. Al final es una cuestión de respeto a uno propio y que cada uno haga lo que buenamente pueda o quiera, en este caso, porque es tu vida y son tus cosas. Yo puedo decir que voy al gimnasio, puedo no decir solo a nadie y ya está. ¿Para qué? Cada uno que haga uso de su información. Hay gente que es muy recelosa. Yo soy muy recelosa de la intimidad mía y de la gente. Yo veo que el problema más aquí, más que te avergüences de contárselo a los demás o no, es que lo veas como algo extraño, por así decirlo, entonces digas yo no voy a ir y es como que exista una barrera mental para que una persona vaya a terapia, que al final es lo que considero que es más difícil para la mayoría de la gente. Y una cosa que yo digo es que en realidad es como el que va a un entrenador personal o a un nutricionista. Tú puedes ir a un entrenador personal y a un nutricionista porque sea una persona obesa, porque la gente yo creo que dicen si voy al psicólogo es como que estoy loco. Y no, puedes ir al entrenador personal porque esté obeso o puedes ir porque sea una persona normal y te quieras poner fuerte sin más. Y lo mismo puede pasar con una persona que vaya a una terapia, que puede ser que tenga alguna patología, entre comillas, o puede ser que directamente haya algo que le preocupe y quiera ir. De hecho, es la mejor manera para darte cuenta de que de verdad no estás loco porque hay mucha más gente con ese problema y hay gente que te va a entender. Exactamente. Y hay muchísimas veces que con una sola sesión, que es un poco tener perspectiva sobre ciertos aspectos y dotar de herramientas o soluciones propias del liderazgo, la persona dice, ah, pues claro, es verdad. Igual que cuando explicas la ansiedad, cuando explicas el estrés, cuando explicas ciertos aspectos o que tienen que ver... Yo soy psicóloga de la salud, entonces no es que esta peli ya la he visto, es que estoy acostumbrada a trabajar ciertos aspectos. Y a veces es más reparador ir a una persona, psicóloga, especialista o experta en lo que te está pasando, contarle lo que te sucede y hacerte ver que no eres la única persona que está pasando por eso. Y que además hay soluciones. Es decir, pero que poco a poco... Y también otra cosa, no hay que cronificar los procesos. Es decir, no se trata de que la persona vuelva constantemente ni hacerle ver que tiene un problema, todo lo contrario. Explicarle que lo que le pasa, hay muchísima gente que sucede, pero bueno, tampoco quitarle paso al sufrimiento o a la preocupación que tiene uno mismo. Porque no es menospreciar, no. Es que esto que te está pasando le pasa a mucha gente. Y no es normal, es natural. Porque después de todo, es natural que estés así. Que bueno, etc. Porque las preocupaciones a estas alturas, Carlos, supongo que sabrás que son miedos. Y son naturales y evolutivos en muchos sentidos. Y más allá de lo que hablamos de normalizar la psicología y de que a alguien no le dé, por así decirlo, vergüenza de contarle a la gente que está yendo al psicólogo, a efectos de romper esta barrera mental que existe a la hora de asistir a terapia, ¿qué medidas aplicarías? Bueno, aplicaría muchísimas medidas, tanto en privada como en pública. Al final, todo lo que sea, cuanto más accesible sea a la gente, pues obviamente más se normalizará. Pero que si coges el hilo de normalizar, todo hay en ese sentido. Por ejemplo, hoy por hoy hay muchísima lista de espera para ir al psicólogo a través de la Seguridad Social. Y son compañeros que se están matando para atender a las personas. Pero lista de espera, el otro día sale una noticia de un año. Fácilmente. Entonces, hay también cierta urgencia, pero porque no hay... Sí que es cierto que hoy por hoy ir al psicólogo también es... No todo el mundo se lo puede permitir. Vale, pero claro, si coges y tomas como ir al psicólogo con un proceso largo y además con mucha continuidad y a la persona tienes que ver, insisto, de manera... O sea, la persona tiene que asistir de manera sistemática. Incluso muchas veces que... Bueno, lo que he tenido casos en los que... Profesionales que al final lo están haciendo lo mejor que saben y pueden, igual que yo. Es decir, yo no estoy juzgando a nadie. Pero que han llegado incluso a enfadarse con el paciente. Al final hay que revisar también esos propios sesgos. Porque si estamos luchando para que todo el mundo pueda... Pueda tener un acceso hacia la psicología o hacia el psicólogo o psicóloga, pero entre nosotros no nos supervisamos y no hacemos nuestro propio trabajo, entonces al final no estamos creciendo, no estamos aunando para seguir creciendo. Entonces, pautas, pues... O sea, pautas, recomendaciones o qué estrategia seguiría, pues depende, tanto en privada como en pública. Yo he intentado mucho tiempo atender a personas de manera voluntaria, pero claro, al final te das cuenta de que no llegas a todo y que la demanda es más grande por ahí que por otro lado. Pues quizá hacer, ahí ya, bolsas de ayuda, como psicólogos sin fronteras, este tipo de cosas. Pues lo ideal sería también trabajar en ese sentido. Y, idealmente, pues que cada psicólogo, por ejemplo, dedicase dos horas a la semana a atender dos casos de manera... Pues imagínate eso, cómo ayudarías, cómo expandirías. O incluso hacer algún tipo de formación, si al final es empoderar a la persona y darle herramientas. Yo cuando he trabajado en el tema de terapia grupal, y hoy por hoy, formaciones, al final estás ayudando a las personas igual. No puedes reparar ciertos aspectos, como trabajas de manera individual, pero sí dar cierta perspectiva. Y al final haces terapia grupal. Claro, algo parecido... No se dan cuenta, sobre todo los hombres. Algo parecido a lo que suelen hacer en los coaches estos de superación personal. Que al final es que hacen como una formación para mucha gente y la gente no lo ve como estoy yendo a un psicólogo, estoy loco. Es como una forma enmascarada. Exactamente. Así es. Y muchas veces lo digo, en algunos sentidos me considero afortunada, pero en otros, muy desgraciada, porque de ser hombre, psicólogo, y poder decir que soy coach o psicólogo deportivo, se me hubiesen abierto muchas puertas o me hubiese dado otro trato en muchos sitios. Hombre, en real. Entonces, yo estoy más especializada en hombres, pero que hoy por hoy trabajo con más hombres que con mujeres. y ya no sé lo que va de año. Y es decir, tiempo atrás, yo empecé en oncología y con cáncer de mama, grupos de atribución de ayuda, formación de voluntariado. Y hoy por hoy es todo lo contrario. Pero bueno, eso da para un libro de anécdotas que me han pasado, sobre todo dentro de la psicología deportiva. Y en realidad, que no te estás cerrando puertas por ser mujer, que aunque seas mujer, puedes igualmente vender, entre comillas, coach. Escucha cómo suena Vos imposibles va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha cómo suena